Hola, bienvenido a nuestros ciclos de conversaciones en el CEP. Hoy día tenemos el honor de estar con el político y abogado Jorge Burgos, militante demócrata cristiano, ha sido subsecretario, ministro, diputado. Bienvenido, Jorge, a estas conversaciones. Gracias por la invitación a ti y al Centro de Estudios Públicos. Me agrado, de la brevísima introducción, estoy obligado a hacerte una aclaración. Yo, el año pasado, porque ya terminó, pero fui durante un año miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, la entidad máxima desde el punto de vista de todo tipo de elecciones, y sorteado mi condición de ex vicepresidente de la Cámara de Diputados. Y acepté, tuve un año ahí, porque duraba un año, y uno de los requisitos que tuve que hacer fue renunciar a la militancia política durante ese año. Como hay que actuar con alta honestidad en estas cosas, yo no he vuelto a militar. No lo descarto que lo vaya a hacer, pero no lo he hecho todavía. ¿Pero cuántos años militaste en la democracia cristiana? Yo me sigo sintiendo de moda cristiana o simpatizante de la ADC, ya que no haya revivido mi condición. No, mucho. O sea, empecé en segundo año de Derecho, imagínate los años, eso es el 76, tenía 19 años. Y ahí siempre sigo salvo este periodo. Sí, bueno, toda parte de la vida, toda mi época de estudiante, en segundo año de Derecho, pero ahora, bien francamente, no me he vuelto a inscribir. O sea que ahora tienes mucho más bien. No produce mucho entusiasmo, pero lo voy a hacer en algún momento. Pero aprovechemos este lapsus, esta como paréntesis, para poder hablar con franqueza. Y yo quería que conversáramos sobre la crisis política que está viviendo el país, y en particular sobre la crisis de la centroizquierda. Hace unos días atrás, el presidente Ricardo Lago hizo una crítica bien severa a la oposición, dijo que no está dando el ancho, y llamó a ser colaborativa con el gobierno. Bueno, hubieron distintas reacciones, por supuesto, algunos ayudaron al presidente Lago, o estuvieron de acuerdo con el presidente Lago, y otros, por supuesto, que reaccionaron en contra. ¿Tú estás de acuerdo con esta crítica o no? No, de hecho, fui de los pocos, que no vi muchos más que reaccionaron positivamente. A mí me entrevistó el Mercurio, muy brevemente, y yo dije que estaba profundamente de acuerdo con el expresidente Lago respecto de que este era un momento de unidad nacional. Si hay momentos en la vida de los países de unidad, y este yo creo que está en la lista corta de los momentos de unidad a partir de lo que estamos viviendo como Chile y como mundo. Y en ese sentido yo creo que ha faltado. Ahora, en la misma respuesta yo destaqué algunos bolsones de unidad, por decirlo de alguna manera, que yo creo que la crítica de falta de ancho es una crítica, tiene valor, pero creo que hay ciertas instancias o lugares donde ha habido disposición a actuar más unitariamente, y yo doy como ejemplo el Senado. Yo creo que en el Senado en general, más allá de los debates que han habido, particularmente lo que se ha referido al despacho de la agenda legislativa COVID-19, digamos, ha actuado de buena forma, ha actuado rápidamente, a contrario de otros parlamentos del área de nuestro continente, se puso las pilas tecnológicas rápidamente y ha estado despachándolos con debates, pero ha estado despachándolos. Creo que no ha sido la regla general, pero ahí hay una buena muestra de que se puede actuar con el miedo. Pero la crítica general, por ejemplo, yo, no se lo escuché al hago, pero yo cuando, yo pienso así en términos ciudadanos, que habría costado, tal como hay una mesa técnica social, haber construido una mesa política con partidos de oposición, que quieran colaborar, obviamente, los partidos políticos que siguen creyendo que el mandato de Sebastián Piñera tiene que acabarse con un atajo, no van a querer colaborar con una cosa así, pero el resto de los partidos de oposición, que son la mayoría, yo creo que debió haber haber un esfuerzo, tanto del gobierno como de los partidos, para haber hecho una mesa política en materia de la pandemia. Eso faltó, yo creo que era un momento para hacerlo. La gente lo hubiera valorado muy bien, no solo por el hecho de que haya unidad, sino porque el sentido que tiene la unidad de acción en un momento como el que vivimos. Y eso está ausente, y eso obviamente tiene que tener voluntad de todas las partes, y creo que ha faltado voluntad. Hay pocos eventos en la vida que tienen este nivel de envergadura que llaman a un gobierno nacional en algunas áreas, ¿verdad? Justamente la sanitaria es una donde uno debiera decir, acá las diferencias políticas deberían quedar en segundo, tercero o cuarto plano, y debiéramos ponernos de acuerdo rápidamente para dar soluciones efectivas a la población. Porque lo que está en juego es la vida de todos los ciudadanos. Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué crees tú, Jorge? ¿Qué factores ves tú? Porque esto no es un fenómeno nuevo, no es que ahora no nos pusimos de acuerdo con este fenómeno del COVID, sino que en el estallido social vimos también que la oposición con el gobierno no logró trabajar de una forma tal de dar soluciones a las personas. Y esto se viene gestando su mina retrospectiva hace tiempo. Te diría que más allá del segundo gobierno de Piñera, y ya en el segundo gobierno de Bachelet, vimos cómo la oposición se quebró, y cómo habían disputas enormes entre ellos. Y te diría más, si yo voy en el tiempo y retroceo, yo observo que ya en el primer gobierno de Bachelet empezó esta grieta en la centroizquierda. ¿Qué elementos, qué factores crees tú que están incidiendo en que tengamos esta crisis en la centroizquierda y que afecta a la política en su conjunto? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que no es un fenómeno muy corto en el tiempo. Viene arrastrándose más perceptiblemente ahora. Creo que los últimos hechos han sido más demostrativos de eso. El hecho de la última elección presidencial, donde por primera vez la centroizquierda, digámoslo así, no fue capaz de llevar un solo candidato. Antes habían habido más candidatos distintos a la centro-derecha, pero la centroizquierda probablemente tal, con esfuerzo y todo, había tenido un solo candidato. Incluso frente a candidatos opcionados, como fue la primera vez que participó Enrique o Minami. Pero habíamos mantenido una unidad en un tema tan central como es la elección presidencial, un régimen evidentemente presidencial. Entonces hay un desgaste que se ha ido profundizando. Yo, mi impresión es que la centroizquierda que gobernó este país durante cuatro gobiernos seguidos, no pudo acceder al quinto, porque el sector se dividió. Creo que empezó poco a poco a sentir que ya no era tan necesaria la unidad frente al fenómeno político, cultural, social, que le había dado origen, que era la lucha contra la dictadura. Y enfrentar el plebiscito y las primeras elecciones. Eso fue muy marcador. Creo que eso se fue desgastando. Y muchos sectores de la centroizquierda empezaron a sentir que era tiempo de hacer más cosas desde la perspectiva ideológica más pura. Ya alguien dijo en un momento, llegó el tiempo de dejar de hacer lo que podemos, hay que hacer lo que queremos. Esas frases son muy representativas del fenómeno. Y en algún momento se decide, después de la derrota que tiene la concertación con el presidente Frey, el año 2010, si no me equivoco, terminar con la concertación. Esto ya es una cuestión superada y buscar una alianza más amplia. Eso tuvo un triunfo relativo en el tiempo, que fue la nueva mayoría, ¿no es cierto?, con la incorporación del Partido Comunista. Pero después de eso, yo creo que ha seguido profundizándose un quiebre al interior de lo que fue la centro izquierda. Yo tengo la impresión que hoy día hay sectores importantes del Partido Socialista, del propio PPD, que tienen como sueño político más bien enfrentar los torneos electorales que vengan con la izquierda total hasta el Partido Comunista que con el partido más de centro de la coalición de la democracia militar. Y eso en vez de superior se ha profundizado. Entonces, creo que ahí hay una grieta que no ha sido resuelta y que más bien se ha agrandado. Y eso ha complicado las cosas desde el punto de vista de la unidad de la oposición. Complejo escenario, porque, claro, cuando tú tienes que restablecer la democracia, es un proyecto tan grande que abarca un espectro muy amplio. A medida que ese espacio ya se está consolidando, pueden empezar a brotar las diferencias políticas, naturales, de un grupo diverso de personas que gobernó durante tanto tiempo. Y eso se puede entender, digamos. Pero el punto es el siguiente. O sea, son dos cuestiones que te quiero preguntar. Tú puedes decir, ok, tuvimos este proyecto en conjunto, lo logramos, hoy día tenemos proyectos distintos. El proyecto de la democracia cristiana de país es un proyecto distinto al del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, por ejemplo. Pero resulta, Jorge, que uno haciendo las matemáticas políticas te das cuenta que si tienes vocación de poder y quieres volver a gobernar, los votos no le dan a la democracia cristiana sola para poder retornar al poder y tampoco los tiene la izquierda. Por lo tanto, la única forma de volver a gobernar es teniendo un proyecto conjunto, al menos por ahora. Y ahí está el conflicto, digamos. ¿Cómo crees tú? ¿Crees tú que es posible que la izquierda con la centroizquierda logren tener un proyecto con mínimos comunes para retornar al poder y ponerse de acuerdo en eso? ¿O lo ves muy difícil por ahora? Hoy día sin duda se ve difícil, pero yo creo que quienes construyeron en su momento la concertación como una coalición, para decirlo en simple, eminentemente socialdemócrata, aunque dentro de su conformación había un partido más bien de origen socialcristano con la democracia cristiana, pero, digámoslo en sencillo, eminentemente socialdemócrata, gradualista, que cree, no es cierto, en una intervención del Estado, pero también, paralelamente, en la posibilidad que los privados tengan tengan la posibilidad de invertir, de hacer cosas. Creo que esa lógica de construcción, una lógica que todavía tiene sentido, además tiene sentido porque es palpablemente demostrativa que al país le fue mucho mejor, o probablemente como nunca en su historia republicana, con esa lógica de construcción de una coalición. con diferencia, pero con una capacidad de articular, al comienzo en función de que había que demostrar que la democracia era imposible, pero a poco andar en función de que era posible gobernar eficientemente, con eficacia. Eso se rompió, como hablábamos en la otra pregunta, en la otra respuesta, porque hubo gente que se estaba haciendo todo lo posible, todo lo que conversamos. Eso, a mi juicio, sigue teniendo una lógica política bien importante. Probablemente, como dices tú, la crisis es profunda, probablemente eso no va a servir para el primer torneo electoral presidencial, no va a alcanzar. Pero creo que con el tiempo es perfectamente posible recuperar una coalición de esas características. A lo mejor no para la primera vuelta electoral, que no queda nada, lleva un año y medio, aunque la cosa está bastante líquida, puede pasar cualquier cosa, tal como están las cosas. Pero, creo que Chile necesita una coalición que se reconozca a sí mismo como lo que fue en el mundo actual. La concentración es una cosa gradualista, que está por los cambios, socialdemócrata, pero que no está por borrón y cuenta nueva, que es capaz de reconocer las grandes fortalezas del país de estos años, también las debilidades, pero que no todo es malo, como se instaló en demasiados actores, algunos actores de la propia concertación, que parece que no hubieran estado nunca en el gobierno, no hubieran tenido ningún cargo, todo fue mal hecho, insuficiente. Yo creo que los hechos demuestran lo contrario. Entonces, por eso que a uno le llama la atención que venga un país, un presidente de un país democrático, sin duda, como Argentina, y nos dé lecciones, un país que se está viniendo abajo, después de 30, 40 años de pésimos gobiernos, de ser incapaces de hacer crecer el país, y te den lecciones de cómo se sale de las cosas. Es una cosa absurda, porque nosotros, con cuidado, deberíamos ser los que podríamos contar, mira, se puede hacer desde una mirada social democrática. Pero tú justamente decías que el Partido Socialista, que es uno de los actores importantes en esta unión de la centroizquierda, está mirando más bien al Partido Comunista y al Frente Amplio incluso, antes de mirar a la ADC. ¿Crees tú que en Chile se establezca tres tercios, es decir, la izquierda, el centro y la derecha? ¿O yo sé que el sistema presidencial los obliga finalmente a tener grandes coaliciones? Pero si uno pensara en un cambio de régimen hacia un semipresidencialismo o un parlamentarismo de Frentón, tal vez ahí los tres tercios pueden tener cabida? Sí, en un régimen semipresidencial o semiparlamentario, obviamente puede tener más cabida a la hora de conformar gobiernos con mayoría parlamentaria, la existencia de tres tercios y a lo mejor o de tercios, a lo mejor una de las bondades que puede tener un cambio de sistema de régimen político es que justamente reconozca lo que pasa en el país respecto de la existencia de diversos partidos tiene otras desvestajas pero puede tener la ventaja de que un régimen semipresidencial pueda permitir la conformación de coaliciones de gobierno con mayores posibilidades como ocurre en los regímenes parlamentarios. Esto es la complejidad que Chile es un país que más bien se ha desarrollado históricamente con regímenes presidenciales pero yo creo que es una cuestión debatible que habría que conversar la con seriedad si va a haber un proceso de reforma constitucional donde se produzca el proceso de reforma la necesidad de transitar a un régimen semipresidencial creo que sería ventajoso para los aspectos que estamos hablando. Ahora respecto a quienes miran claro eso es bien sintomático porque el Partido Socialista mira y el PPD también mucho a la posibilidad de conformar unidad con el Partido Comunista y con el Frente Amplio a la hora de hacer gobierno pero yo tengo la impresión que particularmente el Frente Amplio no los mira bien no los mira bien entonces ahí hay un cierto absurdo pareciera que para que te vean mejor hay que empujar a la ADC y no convocarla este grupo de centro izquierda más concertación pero no le ha ido bien en eso yo creo que nosotros estos partidos políticos que fueron el eje de la concertación particularmente el Partido Socialista y la democracia cristiana más allá del momento que dirían debería hacer un esfuerzo de reconstruir ese eje creo que es la única posibilidad que tiene el real de no solo en el mediano plazo recuperar democráticamente el poder sino que además de hacerlo bien y hacerlo bien porque una coalición digamos el supuesto teórico una coalición desde la centro izquierda a la izquierda más radical más intensa es muy difícil que puedan hacer un muy buen gobierno con diferencias tan sustanciales respecto de temas económicos de toda naturaleza entonces tengo la impresión de que ahí sigue con todas las dificultades que tiene sigue habiendo un espacio de construcción para el futuro no sé si inmediato pero al menos inmediato para el país y le haría bien al país que tuviera una coalición de centro izquierda un grupo de partidos de centro izquierda identificable claro en sus conceptos que no anden compitiendo por quienes más de izquierda y Jorge ¿cómo ayuda o perjudica la actual institucionalidad en esta para conformar esta alianza de centro izquierda? Te lo pregunto porque algunas personas creen que el deterioro que hemos visto en la política tiene también que ver o tiene parte de sus causas tienen que ver en los cambios que ha tenido el sistema político de partida vota mucho menos gente que el año 90 cuando se incendió prácticamente todo el mundo para votar en sí y en no ¿verdad? hoy día vota la mitad de la población simple la otra mitad de la población no está votando segundo tienes un congreso más proporcional que binominal eso ayuda a mayor dispersión tienes mayor representación de las minorías pero eso también dificulta a unar posiciones a la hora de llegar a acuerdo y cuando vota poca gente ¿verdad? y puede salir electo con un 5% de los votos muchas veces en vez de tú convocar a mayorías convocas a nichos entonces te dedicas a hablarle a los ambientalistas o te dedicas a hablarle a los sindicatos de no sé portuarios si estás en un puerto o te dedicas tienes un discurso muy clientelista dedicado a un grupo que son al final los que van a votar por ti un poco lo que me dicen a mí el Partido Socialista es que también están muy capturados por sus bases que son muy radicales siendo que los votantes no necesariamente son tan radicales como las bases entonces ¿cómo logramos? ¿qué cambios? le pasa a la de CESO último también ¿no? ¿se fija? entonces la pregunta es dos preguntas ¿qué aspectos de la institucionalidad hoy día crees tú que están perjudicando esta vocación de mayorías que debería tener la política y no de trincheras y qué cambios por ende necesitaría nuestro sistema político para evitar esta polarización política y tratar de más bien valorar más digamos las tendencias más de centro cuando tú tienes sectores más grandes con pocos candidatos que es lo que pasa en el Senado por ejemplo por lo general sacas candidatos que le hablan a más mayoría tienen que sacar más votos y por lo tanto tu discurso tiene que ser mucho más amplio que es lo contrario a la lógica de lo que pasa por ejemplo en la Cámara de Diputados Sí, mira yo yo en primer lugar yo voy a empezar con una cosa que yo siempre he creído no creo que sea no sea que se pueda erradicar ahí la culpa de todo pero yo creo que fue una decisión perjudicial para el tema que estamos hablando para la legitimidad de la política para hablar más en general y menos a nicho yo creo que fue una mala decisión entiendo que estoy hablando con una casa que fue brutalmente partidaria de este cambio pero en fin en mi opinión es que yo creo que fue un retroceso el voto voluntario y creo que tuvo mucho más inconvenientes que ventajas y este con la impresión que se se atentó a lo que estábamos hablando se atentó a la igualdad se le habla más a los nichos este desgraciadamente aún no obstante que la cantidad de gente que se ha traspasado a reconocer que fue un error porque cuando se votó eso creo que fuimos 5 y los diputados que votamos en contra solo 5 hoy día hay mucho más pero todavía no hay votos suficientes ahora había una posibilidad y el gobierno el actual gobierno es una cuestión que nunca entendí se movió para que no no estuvieran los el alto que necesitaba la cámara de diputados no entiendo mucho por qué lo hicieron pero en fin así es la vía yo creo que ahí una cosa que debiéramos intentar corregir alguna corrección ha habido que tiene algún sentido que entiendo que el plebiscito de salida del proceso de reforma de nueva constitución es con voto obligatorio el de salida no el de entrada va a ser solo para eso pero es demostrativo de que algo da vuelta después yo tengo la impresión Silvia que voy a decir una cosa muy complicada porque los partidos en el grado de prestigio que están pero bueno siguen siendo hay que volver a ser los prestigiosos porque no hay otra fórmula ¿no es cierto? de correa de transmisión si no tú caes en cosas corporativas media rara media fascistona entonces sigue siendo un instrumento básico para el buen funcionamiento de la democracia en la existencia de partidos ojalá partidos transparentes con buenos dirigentes todas esas cosas por aditamento pero creo que los partidos políticos mejorados debieran tener más incidencia en la en la conformación de las listas parlamentarias yo creo que tenemos demasiado demasiado se me olvidó el concepto en inglés pero demasiado libres tipo que no respondan a nadie es un desastre a mí a mí me encantan los sistemas políticos como el alemán como el español con toda la dificultad que puede tener en que los partidos políticos con grados mayores de legitimidad no absolutos son los que definen quiénes son los candidatos de sus partidos entonces el día de mañana los partidos políticos a quien se sale la línea y dice no será la opinión pero en esto es mi opinión personal tienen más capacidad y no vuelven a ir la próxima en la lista eso yo creo serían reformas bien fundamentales son medidas contracorrientes pero creo que es la única forma de desarrollar mejor el sistema político en Chile ¿no lo dices en contraposición con las primarias para determinar qué candidatos van como diputados? yo creo que las puedes hacer coincidir tú puedes hacer primarias pero primarias estableciendo que los candidatos por ejemplo a mí me encantaría que pudiéramos tener un sistema electoral donde las listas sean definidas por los partidos no puede ser primarias entre dos tres que quieran ir en los cupos que tienen pero las listas sean definidas al español a la alemana o que haya cocientes de votos un porcentaje de votos del distrito otro porcentaje del nivel las listas nacionales yo creo que eso le da a los partidos políticos básicos para el funcionamiento mucho más capacidad de disciplina de maniobra porque si no esto es puede terminar en una montonera desde el punto de vista del funcionamiento de la política bueno y es lo que hemos visto últimamente o sea uno ve caudillos prácticamente en sus regiones y cada uno vota como quiere y lo veo tanto en la derecha como en la izquierda nadie está libre de un fenómeno así sí y te quería también preguntar tú fuiste 12 años diputado 12 años y un día pero uno observa con preocupación cómo se ha deteriorado especialmente la cámara de diputados en contraposición con lo que tú decías respecto del senado la última declaración que hizo el expresidente de la cámara el señor Flores fue sorprendente respecto de la inadmisibilidad de los proyectos a propósito de la pandemia que nos afecta él dijo bueno en circunstancias como esta ¿verdad? la constitución o las normas que rigen al parlamento no tienen validez aquí todo vale sirven para presionar y lo que él está diciendo en el fondo es señores y señoras cuando estamos en estas circunstancias no vale la democracia porque al final lo que es la constitución son los límites al poder que le ponen a los poderes ejecutivos legislativos en este caso al parlamento respecto de el origen del constitucionalismo la limitación del poder imagínate y cuando él dice oye en estas circunstancias yo no voy a obedecer estos límites que me pone la constitución entonces ¿por qué yo le voy a hacer caso al presidente? ¿te fijas? es súper delicado y uno dice ¿este señor estará entendiendo realmente de que se trata la democracia? o no y este es un caso del presidente del parlamento pero uno ve este tipo de actitudes constantemente de todos los partidos que presentan proyectos de ley que son inadmisibles que son a veces absurdas que son perjudiciales y sin embargo como son muy populares agarran vuelos para el gobierno es a veces difícil pararlas sobre todo cuando tienes tan poco apoyo ciudadano ¿qué ha pasado Jorge? ¿por qué esto ha sucedido? y especialmente en la Cámara mientras que en el Senado todavía vemos que se mantiene en cierta medida la seriedad sí sin duda pero a mí respecto a la declaración del ex presidente de la Cámara a mí me llamó mucho la atención la encontré súper reprochable por todas las cosas que tú dices no tengo nada que agregar es una cosa muy equivocada muy equívoca en su efecto pero también me llamó la atención porque no no se no se condice con lo que fue generar su presidencia si tú haces un seguimiento de la presidencia de Flores no fue una mala presidencia más bien él siempre no sé si siempre pero muchas veces salió al paso de estas disciplinas fue incluso en los momentos más asiagos del 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 post 18 de octubre si tú los que seguimos en la política creo que él siempre que fue a la moneda que en un momento bien decidió él fue una persona más bien que aportó al diálogo aportó a la institucionalidad no al atajo cuando de repente llegan algunas personas desde la moneda a decir que era bueno que renunciara a todo en fin él entonces más me chocó como fin de fiesta son como esas personas que se portaron rejos en la fiesta y cuando se iban yendo hicieron un escándalo fue un choque no no puedo entender lo que dijo no puede ser que sea viable pasarse por encima de la reina de la constitución aunque sea solo con el objeto de presionar y abrir un debate aunque resulte una vez por ese atajo nada bueno puede terminar en un país dicho eso mira el fenómeno de presentación de mociones o claro mociones y también algunas votaciones en la ley de presupuestos inconstitucionales no es tan nuevo lo que pasa que se ha popularizado bastante más a mí me tocó ya en mi época diputado que tú recordaste sobre todo en la ley de presupuestos algunos intentos de meter gasto público y un par de veces se aprobaron a sabienda de que eran inconstitucionales y que la propia mesa de la cámara la vida que al lado inconstitucional como se votaba la inconstitucionalidad la aproban y el senado la arreglaba de alguna manera la cámara de diputados mucho más ahora que antes siempre ha jugado con que nosotros respondemos respondamos a los nichos mira si al final en el senado no va a pasar pero de repente cosas francamente inconstitucionales terminan pasando en el senado no son muchas veces pero han pasado por esa vía en un momento los senadores puede haber una mayoría de decir oye hasta cuando acá abajo juegan al populismo y nos dejan mal a nosotros en esta vuelta vamos a jugar también al populismo es un riesgo brutal que no puede seguir pasando no puede seguir ocurriendo y eso hay que hacerlo hay que tener esa conducta cuando eres gobierno y cuando no eres gobierno porque hubo también parlamentarios de derecha que en su época de oposición también se prestaban para este tipo de cuestiones bueno y ahora mismo no había algo y en este clima jorge nosotros tuvimos un estallido social que partió el 18 de octubre tuvimos yo no bachillería así todavía o sea está en pausa digámoslo así está en pausa por el coronavirus pero claramente a medida que vayamos superando o aprendiendo a vivir con el coronavirus van a ir de nuevo aflorando todos los temas que salieron a flote con el estallido social y tenemos una tarea pendiente tenemos un plebiscito donde vamos a tener que decidir si queremos escribir nuestra constitución de cero con un grupo ya sea mitad parlamento mitad gente elegida o 100% gente elegida y a mí me preocupa el clima político porque es una tarea tan importante ese desafío que requiere especial paz requiere mucha buena voluntad requiere llegar a grandes acuerdos y me parece que los principales actores en esto no están jugando bien el juego ¿cómo lo ves tú? ¿crees tú que saliendo del coronavirus con la crisis económica que se nos viene encima es un buen momento es oportuno pero en este plebiscito en octubre ¿crees que podamos lograrlo bien? ¿cómo ves tú el desafío que se nos viene y la respuesta política que vamos a dar a eso? o por el contrario perdona y para ponerte otra cara ¿o crees que es una tremenda oportunidad para mejorar la clase política? digamos el funcionamiento de la política A ver es un tema bien 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 complejo desde luego pareciera por lo que uno ha leído en los últimos días que el gobierno ha querido poner en debate la fecha establecida o sea cuando no me refiero a las personas de fuera del gobierno que ya están fuera del gobierno como se ven el tema la semana pasada sino que cuando el ministro del interior ni más ni menos dice que es un tema debatible o que tiene sentido conversar el tema y el propio presidente anoche dice más o menos lo mismo es porque el gobierno le está dando una vuelta a eso y me llamó la atención que justo coincide probablemente tenía el dato anterior que por lo menos una encuesta la semanal dice que esta cuestión está miti 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 y es bastante es bastante razonable que esté miti miti porque la gente tiene la la mente puesta en otras cosas primero en que ojalá salgamos luego los efectos de salud de la pandemia y paralelamente a eso que salgamos los más indemnes indemnes ya no salimos salgamos el mal sea lo más atenuado posible desde el punto de vista económico la inmensa mayoría que no sé pero mucha gente que quería y creía que era una buena oportunidad una nueva constitución probablemente hoy día no lo tienen en su prioridad para nada o sea a mí lo que mucha gente y con toda razón está pensando en cuánto recupera en su integridad el contrato de trabajo cuánto tiempo va a poder seguir teniendo no obstante que nos está yendo todos los días cuándo vuelve esta nueva normalidad o vuelca segura cuando termine llamándose el eslogan entonces no me extraña que haya esa cantidad de gente ahora dicho eso yo creo que también tiene su inconveniente romper no sé si la van a romper volver a debatir el tema de los hitos y el calendario de esto porque en la medida que tú lo hagas sin mucho convencimiento sin mucho acuerdo político esto puede ser también una mecha que encienda la la el estallido en pausa es un desfiladero bien complicado hay que hay que atenderlo con mucha con mucha con mucha finura hay un escenario que reconozco que sería muy complejo si nosotros en la cuadra de julio seguimos con que es una cuestión para nada descartable seguimos con cuarentenas parciales hemos tenido en algunos lugares algún rebrote que tampoco es descartable todavía tenemos una economía media máquina o menos de media máquina obviamente que tal como un acuerdo para correr de abril a octubre va a tener que haber un acuerdo y ahí va a surgir otro tema si se corre es paralelo a las elecciones parlamentarias vamos a elegir un nuevo parlamento con 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 una capilla y disminución respecto a una cuestión que ya resolvió el antiguo parlamento se han una serie de cuestiones que van a obligar a un debate serio oye muchas muchas gracias para finalizar ¿cómo ves el futuro? ¿vuelve Michelle Bachelet? ¿ella es la única el único elemento de unión de la centro izquierda o crees tú que van a surgir nuevos liderazgos? o sea si tuve preguntas por la foto hoy día no hay muchos nuevos liderazgos y hace tiempo que no hay muchos nuevos liderazgos pero mi impresión yo no no soy un exégeta ni conozco tanto a la expresión yo creo que no va a volver a ser candidata es la impresión que yo tengo este y con con voceros no tiene voceros con personas que asumen cierta vocería como el ex ministro de Hacienda en su última entrevista creo que lo único que hacen es dañarla meterla en un baile en que no está y hacerlo de la peor manera ya pues oye muchas gracias por conversar con nosotros a usted un agrado Silvia que estés muy bien igual chao chao chau chau x